Vórtice polar en Estados Unidos la peor ola de frío de los últimos 30 años. Al menos 20 muertos por la ola de frío ártico en Estados Unidos. Actualidad y noticias del mundo. El 75% de la población de Estados Unidos continental, lo que supone cerca de 216 millones de habitantes, sufren temperaturas bajo cero. El frío polar que azota el Medio Oeste de Estados Unidos ha provocado al menos 20 muertes, estiman funcionarios del gobierno, según informa The New York Times. Asimismo, una cantidad creciente de personas ha sido tratada en hospitales por síntomas de congelamiento. En todo el Medio Oeste los hospitales informaron sobre decenas de pacientes atendidos por síntomas de congelamiento. Según el Departamento de Salud Pública de Illinois, en este estado se registraron durante el miércoles por lo menos 30 ingresos en salas de emergencia por congelamiento e hipotermia. El frío continuaba hoy con registros árticos en Chicago, con un pronóstico de 13 grados Fahrenheit bajo cero, 25 grados centígrados, durante el día, que se aliviará un poco con la llegada de la nieve en la noche del jueves y mañana del viernes. Las temperaturas extremas, que obligan a tomar las máximas precauciones para circular al aire libre, son similares en Milwaukee, Wisconsin, Minneapolis, Minnesota, o Sioux Falls, Dakota del Sur, y Minnesota, donde este miércoles se registró una sensación térmica récord de 66 grados Fahrenheit bajo cero, 54 grados centígrados. El 75% de la población de Estados Unidos continental, lo que supone cerca de 216 millones de habitantes, sufren temperaturas bajo cero. Esta intenta ola de frío llevó al gobernador de Michigan, Gretchen Whitmer, a pedir la pasada noche a los residentes del estado que no usen tanto la calefacción hasta el mediodía del viernes. La petición se produce, explicó, ante la extremadamente alta demanda de gas natural y un incidente en las instalaciones de un proveedor de este servicio, para así poder superar, este frío polar, con el menor daño posible en sus sistemas eléctricos. Temperaturas de menos 21 grados, con una sensación térmica de menos 35, obligaron hoy al cierre de la línea 3 del metro de Toronto, Canadá, en el tercer día consecutivo de problemas para el servicio. El problema en Toronto, que amaneció con cielos despejados tras una nevada histórica de 25 centímetros en la noche del lunes y la mañana del martes, es la nieve que transporta el viento y que está bloqueando las vías del metro. El servicio ferroviario Apexpress, que conecta el centro de Toronto con el aeropuerto de la ciudad, también fue cerrado hoy por las gélidas temperaturas. Mientras, el frío también está causando retrasos y problemas en las operaciones de los aeropuertos de Toronto, el sistema de cercanías y los servicios de autobús público. El servicio meteorológico de Canadá mantiene hoy la alerta de frío extremo en la ciudad y advirtió de que las temperaturas seguirán en niveles peligrosos para la salud humana hasta el sábado. En la ciudad de Winnipeg, en el centro del país, la sensación térmica se sitúa hoy en menos 45 grados, aunque las condiciones mejorarán paulatinamente en las próximas horas con la llegada de nevadas, que pueden descargar entre 15 y 20 centímetros de nieve en las próximas horas. Actualidad y noticias del mundo. Actualidad y noticias del mundo.